¡Ja, ja, ja! Un panel acerca del tema del inicio del año escolar el próximo lunes, día 2. El próximo lunes iniciará el año escolar en una modalidad nunca antes vista en la República Dominicana, una modalidad virtual. El contagio del coronavirus en el país ha obligado a las autoridades a buscar una alternativa para la continuidad de la educación. La escogida por el Ministerio de Educación es la clase no presenciales. Para analizar esta realidad que nos atañe a todos y preocupa a muchos, nos hicimos acompañar de especialistas en diferentes áreas. Con nosotros estará Huildania Peralta, la maestra Huildania, psicóloga clínica con laude, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, con maestría en terapia familiar sistémica de la UAS, maestrante de sexualidad humana y terapia de pareja del Instituto de Sexualidad Humana de la UAS, entrenamiento de psicodiagnóstico en mujeres víctimas de violencia con la pareja, patronato de ayuda a mujeres maltratadas PACAN. Ella es psicóloga forense del subsistema judicial de CONANI y terapeuta en el Centro de Neuropsicología y Desarrollo Integral Neurovida. También estará con nosotros Mariel Santos. Mariel es actualmente asesora técnica regional de Educación 07, bajo la orientación y dirección del Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, luego de agotar un periodo de dos años y siete meses como directora regional 07 y cuatro años de directora distrital 0705. Además, Mariel es egresada de la Universidad Católica Nordestana con la licenciatura en Educación Básica, graduada con honores Magna Cum Laude, realizó un posgrado en Gestión Administrativa, posee maestría en alta gerencia, maestría con doble titulación internacional en alta dirección pública por el Instituto Universitario de la Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España, y por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Estará también con nosotros Sisto Gabín, poeta y ensayista, profesor de español, director del taller literario Domingo Moreno Jiménez de la UAS. Sisto Gabín ha dedicado gran parte de su vida a la lucha social, sindical, magisterial y revolucionaria. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, presidente de la excepcional de San Francisco de Macorís, ha publicado Migración a la Lluvia, Antología Poética y diversos artículos en revistas y periódicos nacionales e internacionales. Le faltó algo aquí al currículum de Sisto, ya que es amigo mío, o amigo nuestro, pero mío es mi hermano, tú ves, entonces le faltó eso. Bien, también estará con nosotros Fermín Concepción. Fermín es ingeniero de Sistema y Computación, gerente del Departamento de Heden, de Teleoperadora del Nordeste Telenor. Está certificado en Desarrollo Dinámico de Aplicaciones Web con PHD, con diplomado en Fundamento de HTML5, eso es para la web, de Microsoft, Desarrollo de Aplicaciones Móviles de Android, Cisco Certified, o sea, certificado por Cisco Network. También tiene, bueno, tiene dos certificaciones de Cisco, una en CCNP y otra en CCNA, que él se encargará de explicar. Más adelante, o sea, lo que significa que estamos hablando con gente altamente calificada en la materia. Buenos días, buenos días, vamos a ver, vamos a ver Mariel Santo. La idea de este panel es discutir el tema. ¿Podemos comenzar el lunes el año escolar en la modalidad que se ha planteado? ¿Es factible? ¿Es posible? ¿O tendremos todo el panorama delante de que vamos a fracasar? O que, bueno, ese aspecto es lo que nosotros queremos destacar en este panel. Así es que adelante, Mariel Santo. Buenos días. Buenos días a todos los amigos televidentes. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes en este panel con expertos. Me distingue mucho compartir un espacio en el que esté nuestra psicóloga, el técnico especialista en informática, con ustedes en el estudio y con mi amigo y hermano Cisto Gaby. Bien, primeramente, antes de dar una respuesta actual a la situación que estamos viviendo, quiero hacer un planteamiento general de cómo iniciamos este nuevo año al finalizar el reciente que culminó, ya sabemos, la clase presencial el 12 de marzo y que conllevó por primera vez, y lo voy a decir así porque fue algo nuevo, porque todos sabemos que nosotros estamos a mucha distancia de alcanzar unas real plataformas, una real virtualidad, porque el Ministerio de Educación en el país completo no estaba preparado para esta situación de la pandemia. Y mucho menos en la parte que tiene que ver con la educación y por las brechas digitales que existían y que existen en el país y particularmente lo que tiene que ver con la formación tecnológica, tanto de los padres, de los docentes y de todo lo que elaboramos en el Ministerio de Educación. A raíz de eso, para finalizar ese año reciente que culminó, el ministro saliente, las autoridades, pues se realizaron y se apoyaron en una serie de plataformas que ayudaron a ser posible para que se terminara un poco, no con el total y de porciento que estaba establecido, porque solamente se habían alcanzado el 74% de los contenidos presenciales. Luego ya todos hemos sabido cómo se ha venido manejando con el tema de la virtualidad y lo que está ocurriendo ahora, amigos, es una situación que ya veníamos que iba a suceder porque el tema de la pandemia se ha extendido y se seguirá extendiendo porque hay una realidad, como decía ayer ya, esa es una realidad que no se termina ni en este mes ni en el otro, es una realidad que hay que esperar vacuna, una serie de pruebas, y lo que trabajan en medicina, la OMS, el nivel mundial sabe que esto requiere un tiempo, por lo que nosotros debemos de seguir haciendo acciones, o sea, realizando y ejecutando acciones a largo plazo que permitan salir airoso de esta situación. El lunes está convocado el inicio del año escolar, en donde se resalta un compromiso mayor por parte del gobierno central y del ministerio, que ya en días atrás había prometido de que nosotros íbamos a estar listos con relación a todo lo que conllevaba la tecnología, el internet, los equipos, pero hay una situación de que cuando se llega al Estado, entonces podemos ver que las realidades conllevan unos procedimientos distintos a lo que quizás nosotros ya teníamos planificado, pero no está mal planificado, porque la planificación debe de responder a una evaluación constante. ¿Y qué ha sucedido? No ha sido posible la entrega de las herramientas tecnológicas, de las lácteas y la tabla de los niños, porque sabíamos, quienes estábamos en el día a día en esta situación que pasamos de marzo hasta julio, que conllevaba una serie de procedimientos, incluso de compra, de la ley de compras y contrataciones, para poder adquirir esos equipos. Bien, Mariel, Mariel, mira, gracias, gracias por tu intervención. Vamos a continuar con los demás participantes, luego tendremos la oportunidad de hacer el feedback contigo. Gracias. Bueno, Wildania Peralta. Adelante, la misma pregunta. Wildania. No está, no la tenemos. Bueno, pues vamos entonces con Cito Gaby, maestro. La misma pregunta. ¿Cuáles son las aprensiones que tenemos o cuáles son las oportunidades que tenemos con el inicio del año escolar, el próximo lunes, la modalidad no presencial? Adelante. Buenos días, hermanos amados de allá en Carolina, a todo el equipo, a los demás panelistas y a toda la población que dé cada día a de mañana. Bueno, en primer lugar, queremos establecer lo siguiente. El ministro ha estado reiterando a diario de que todo está listo para iniciar con éxito según su visión este lunes 2 de noviembre. Sin embargo, aunque nosotros como Asociación Dominicana de Profesores y el Magisterio Nacional va a estar, está comprometido con la patria, está comprometido con nuestro compromiso, con nuestro deber, con nuestro trabajo, constituye nuestra responsabilidad establecer que no todo está listo para iniciar con éxito la docencia el 2 de noviembre. En primer lugar, porque el ministerio no contó con un real y verdadero plan para usted asumir cualquier plan en la vida, cualquier tarea y mucho más, cualquier plan en educación que es complejo, el fenómeno, que es integral y que debe tenerse una visión holística, el ministerio no partió de un diagnóstico de las condiciones de los centros educativos del país, no partió de un diagnóstico de la realidad de las familias, no partió para ese plan que encabeza el ministro Fulcar, el Miner y el gobierno con un diagnóstico de las necesidades e intereses de los y las docentes en términos de su formación, no partió de una evaluación de la conectividad del Internet y hoy, por ejemplo, un estudio que nos hace llegar el Observatorio Juan Valdés refleja que el 64% de 1.450 centros educativos encuestados en el país, el 64% expresa que no le llega energía eléctrica ningún día de la semana y que el resto le llega uno o dos días. Entonces, tampoco se partió de un diagnóstico, de un diagnóstico, de una evaluación de cómo terminó el año escolar pasado, que fue por WhatsApp, que fue con el esfuerzo del maestro, del alumno, porque el ministerio no contaba con una plataforma de docencia virtual y tampoco en este momento cuenta con una plataforma. El magisterio hoy no sabe en cuál de las 28 plataformas que el ministerio habilitó para la llamada jornada de capacitación, con cuál es que se va a conectar. Pero además, después de usted tener un diagnóstico, entonces usted define los indicadores, después define el programa y luego la evaluación. Entonces, la evaluación debe ser sistemática, flexible, de manera que hay importantes retrasos, incertidumbres. Ahora mismo, hoy es que ha iniciado el Ministerio de Educación, precisamente en este momento. Si quieren, debe haber alguno de los camarógrafos del canal en los lugares donde están entregando los cuadernillos. Entonces, por eso el Ministerio de Educación ha venido dando palos a ciegas, porque no partió de un diagnóstico de la realidad del país y de la educación. Y por lo tanto, ha venido pasando ya de la virtualidad a radio y televisión, de la radio y televisión a los cuadernillos. Entonces, eso indica, eso indica dar palos a ciegas. Bien, gracias maestro. Bueno, gracias maestro. Vamos a escuchar a Fermín Concepción. Vamos a ver cuál es la visión desde el punto de vista tecnológico para la entrada de este año escolar, el día 2, el lunes 2, que tiene este magnífico técnico de acá, de nosotros. Adelante Fermín, buenos días. Buenos días a todos nuestros amados televidentes, buenos días a mis compañeros y a todos ustedes allá en el estudio. Bueno, como lo han expresado los compañeros panelistas, me veo en la misma línea, puesto que entiendo que no se ha definido una línea. Se han expresado diferentes plataformas, se han mostrado, pero no garantiza de que en realidad los maestros están realmente capacitados para poder realizar e iniciar el año escolar. Como decía Sisto, 28 plataformas. Esto es una grandísima cantidad de información para que los maestros que no estaban acostumbrados a manejar de manera virtual y muchos ni siquiera tenían mucha destreza en computadoras y demás, estén preparados para impartir docencia a esto, hacer las evaluaciones necesarias. Y hemos visto el tema de que del año virtual, de internet y demás, por el tema del acceso a internet, ya vamos por radio y televisión y los cuadernillos. Y algo que me preocupa a mí como persona tecnológica y estudiante que fui, es que es muy fácil tú llenar un cuadernillo y no saber nada. O sea, es muy fácil de que los estudiantes llenen esos cuadernillos y no garantice de que en realidad el estudiante aprendió o que fue él realmente que lo llenó. O sea, no voy a abundar mucho, pues entiendo que mis compañeros han expresado de manera muy certina, es parte de los problemas que existen y que todavía muestran que se están dando palos a ciegas. Bien, gracias Fermín. Vamos a escuchar inmediatamente a Huildania Peralta, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Huildania. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad que tengo de compartir con ustedes en esta mañana. Buenos días a todos mis compañeros panelistas. Y para mí un honor estar aquí. Tú escuchaste la pregunta inicial con que iniciamos el panel, ¿verdad? ¿La escuchaste o te la repito? Me la puedes repetir, por favor. Ok, no, mira. Lo que le hemos preguntado a los demás panelistas es ¿cuáles posibilidades de éxito tiene ante las circunstancias actuales? El inicio del año escolar en la modalidad que lo ha planteado el Ministerio de Educación. ¿Cuáles oportunidades, cuáles ventajas o cuáles posibilidades de fracasos tenemos desde tu punto de vista adelante? Bueno, yo pienso que la bipolaridad entre éxito y fracaso que se le ha querido adjudicar a este nuevo método obligatorio e improvisado, como lo han dicho muchos de ustedes en el programa, es como una especie de, como una sensación de que tiene que ser de una manera o tiene que ser de la otra. Lo que yo he venido pensando al respecto como profesional de la conducta es que entre los protocolos, entre las estrategias, entre cumplir con lo que hay que hacer del librito, se ha dejado de lado la humanización del proceso. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes que son objeto de esa educación académica y que, según dice el principio quinto de la ley 136.03, ellos son el interés superior de todo, de las políticas públicas, de las decisiones que haya que tomar. Entonces, lo que debemos evaluar es cuál es la posición que tienen esos niños, esas niñas y esos adolescentes a nivel psicológico y emocional ante la apertura de esta nueva metodología de aprendizaje. Los niños merecen aprender, pero a veces yo siento que la premura de cumplir con las cosas hace que se olvide la importancia que tiene el desarrollo de ese niño y esa niña en otros aspectos. Yo opino que la ralentización de los procesos en muchas ocasiones, principalmente en esta que estamos en medio de una crisis pandémica, puede favorecer el desarrollo, aunque ahora las cosas se hagan de una manera más lenta que el aprendizaje, quizás, porque a veces se tiene la sensación de que al final, ¿qué va a pasar? Van a tener las competencias, van a tener el aprendizaje, van a conseguir lo que se debe conseguir. Sin embargo, el pensar en las habilidades para la vida, en la flexibilidad, el pensar en la resiliencia que deben tener esos niños para poder, esas niñas y esos adolescentes, para poder traspasar este momento de crisis y poder aprender cómo se hace, para que en un futuro, cuando se ocurre nuevamente una situación difícil, ellos puedan tener la capacidad para hacerlo, que no se lo dan los libros, que no se lo dan lo académico. Entonces, yo pienso que debemos aprender a ser flexibles. Si bien es cierto, como han dicho los compañeros, no estamos preparados, el MINER no está preparado para los objetivos que se han planteado. Desde el aspecto humano, tenemos que entender que hay que darle, digo yo, hay que darle la oportunidad a los niños de que puedan entender el proceso y de que puedan adquirir las habilidades de resiliencia para salir adelante con lo que tienen. Es lo que yo pienso. Bien, gracias, Wildania. Bueno, en este momento, mis compañeros le van a hacer preguntas a los panelistas y vamos a tener con eso una nueva ronda. Así que adelante, Carolina. Sí, buenos días a los panelistas y bienvenidos al programa. Evidentemente, tenemos dificultades para el inicio del año escolar. Nosotros planteábamos acá en lo particular que, conociendo las mismas, todas estas debilidades que tenemos como país, como sistema educativo, como sociedad, en fin, ¿qué entienden ustedes que se debió de hacer? El 2 de enero, el lunes, se inician las clases. Si hubiéramos esperado, si hubiéramos esperado dos meses, tres meses, ¿me escuchan? Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, le escuchamos. Si hubiéramos esperado dos meses, tres meses para sustanar algunas de estas, ¿hubiera sido más factible? O sea, ¿se resolverían algunas de estas situaciones que tenemos? Aquí hablábamos, y Amado, me encantó ese punto de vista. Vamos a resolver la brecha digital, vamos a resolver el problema del sistema eléctrico en el país, vamos a resolver el aspecto que tiene que ver con la educación a nivel intelectual y de formación de los padres, los niños que se quedan con las abuelas, que se queda con la señora en la casa, y todo este panorama. ¿Qué opinan ustedes que hubiera sido lo más correcto, alargar o iniciar el año? Comenzamos con Cito Gabin, por favor. Bien, lo siguiente. Mira, el año escolar no implica solo su principal componente, que es la docencia. Es lo primero que hay que establecer. Por ejemplo, en un año escolar regular, comenzamos el primero de agosto. Los maestros y maestras, los funcionarios del ministerio, el personal administrativo, los equipos de gestión de los centros, y el día 24 de agosto es que entonces comienza la docencia. De manera que haber pospuesto, como nosotros propusimos al ministerio, el inicio de la docencia para enero 2021, no implicaba que el año escolar no iba a iniciar, y no implicaba cruzarnos de brazos, sino simplemente haber llevado la docencia un poco más adelante, para no haber sometido el propio ministro de Educación en una reunión en la que nosotros participamos, y ayer lo vimos ratificando eso en varias entrevistas. Dice que su principal enemigo ahora del plan es el tiempo, pero fue un tiempo que usted mismo, con su equipo, asumió cuando pudo haber rodado un poco más la docencia y haber agotado el nivel de preparación hasta diciembre. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que es el otro elemento que me parece importante. ¿Es la visión política o es la visión pedagógica que debe primar en el Ministerio de Educación? Porque si asumimos la visión política, entonces podemos decir que sí, que se puede iniciar como quiera y que se comience, porque si no comienzo van a decir que el gobierno ni siquiera pudo comenzar la año. Ok, ahora, si pensamos en la visión pedagógica, en los aprendizajes significativos que debemos buscar, lograr en nuestros estudiantes, entonces no es verdad que asumiendo esa prisa, que asumiendo la improvisación, que asumiendo el proceso tan rápido, con tantos retrasos y con la realidad que tenemos, no es verdad que podemos esperar los resultados significativos. Nosotros apostamos siempre en nuestras vidas al éxito, jamás estamos apostando al fracaso. Ahora, una cosa es que para lograr ese éxito o para no tener un fracaso, usted asuma el plan adecuado. De manera que nosotros hicimos propuestas concretas de qué se podía hacer. Todo este proceso de capacitación docente, todo este proceso de preparación de los centros, todo el proceso de radio y televisión, todo lo que ha implicado la amalgama en que se metió el ministerio, debió llevarlo hasta diciembre. Y la docencia entonces hubiese iniciado el año que viene, y quién sabe, si dando seguimiento a la pandemia, hubiésemos podido asumir un modelo híbrido, un modelo híbrido que incluyera hasta lo semipresencial, si la realidad lo hubiese permitido. Y en ese momento, si hubiese sido virtual, la preparación hubiese sido mayor. Gracias, Cito. Vamos a escuchar a Fermín Concepción con la misma pregunta, por favor. Un poquito breve, porque vamos a tener que manejar el tiempo, como ustedes saben. Vamos a escuchar los panelistas. Adelante, Fermín. No se escucha, Fermín. No se está escuchando, Fermín. Bueno, precisamente como explicaba, además de tiempo, yo creo que lo que más hace falta es que se hubiese definido una plataforma, un aula virtual, en donde todos los maestros y todos los estudiantes fueran a conectarse. Porque he visto que se han presentado diferentes sistemas y con los diferentes sistemas no logramos homogeneidad en el tema de la educación. Además de eso, hay procesos que a esta altura de juego en muchos países se aplican y es con el tema de los correos institucionales para los estudiantes y demás. que lamentablemente las universidades aquí, algunas las aplican, pero en los estudiantes de primaria y secundaria no se hace. Yo diría que tiempo, pero me voy más allá, porque entiendo que hasta enero ni siquiera hubiésemos estado listos. Pero sí, por lo menos, si se hubiese definido una plataforma y que todos los profesores fueran a utilizar esa, que el gobierno preparara con un equipo de desarrolladores una plataforma global para toda la evaluación y demás, tal vez sí pudiésemos logrado en enero, pero el desarrollo de la plataforma hubiese tomado tiempo también, que es necesario. Además de mostrarle a los profesores. Bien, gracias Fermín. Mariel Santos, la misma pregunta que hizo Carolina, por favor. Miren, entiendo que el ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar, dentro de los plazos establecidos del plan, hizo la planificación para prever este tipo de situaciones que se han dado. Y creo que si iniciamos en enero, iniciamos ahora el lunes, con relación al tiempo no hay mucha diferencia. Pero sí entiendo que es importante iniciar. ¿Saben por qué? Porque esto que estamos ahora implementando, en ningún momento se ha dicho que es la opción perfecta. El ministro ya ha manifestado que es el interés de todo, en el que debemos de involucrarlo, las familias, el sistema educativo y todo su personal, todas las asociaciones y todo el que hace vida en el Ministerio de Educación, en sentido general, porque nosotros debemos de iniciar y en la marcha ir haciendo las correcciones de lugar con relación a este plan de educación para todos. Y quiero decirle también que dentro de la misma, sistemáticamente dentro del mismo plan, se han ido retomando nuevas estrategias que se vieron que no se iban a poder cumplir. Por ejemplo, ahora vamos a tener en una totalidad de más de 25 canales de televisión y va a haber un canal específico por grado con unas estrategias que se han surgido por la misma situación de la brecha tecnológica que tenemos y digital en el país. Porque en ningún momento se ha dicho dentro del Ministerio que íbamos a cubrir una brecha tecnológica histórica, una deuda social con el país y que se iba a cubrir en dos o tres meses. No es así. Pero en la marcha, dentro del mismo Ministerio, se han ido y hemos ido trabajando con una serie de convenios, con una serie de estrategias, de manera de que si en una parte no llega el Internet o no le ha llegado su equipo tecnológico, pues podamos ir avanzando con los cuadernillos. En otra parte si tienen televisión o en otra parte si tienen radio. Porque el tema es de que todo el país, todo el país forme parte a través de diversas estrategias y de acuerdo a la realidad y el contexto social de nuestros estudiantes, que como decía nuestra terapeuta, cada psicóloga, son la parte primordial de este plan de educación de salud para todos, donde el Ministerio de Educación lo que busca es que nosotros podamos resurgir de una realidad que estamos viviendo. Porque nosotros sabemos que hay muchas situaciones que debemos de ir mejorando y otras implementando las nuevas. Pero las que ya se han planteado, vamos a darle una oportunidad de que se vayan ejecutando y en la misma marcha ir haciendo las correcciones. Miren, en estos dos meses, noviembre y diciembre, pueden ser dos meses perfectos para que el Ministerio, de acuerdo a la realidad y el contexto que vayamos viendo, de acuerdo a esas realidades, podamos implementar nuevas ideas, escuchando a todos los sectores también y retomando su estrategia que nos permita tener un enero más fuerte. Bien, gracias. Pero entiendo que sí había que iniciar. Muchas gracias, Mariel Huildania, por favor. La misma pregunta. Bueno, lo que yo pienso con respecto a la pregunta es que no existen garantías en relación a si empezábamos el proceso dos meses antes o dos meses después, porque las problemáticas sociales que involucra el déficit o la brecha digital que tenemos con respecto a la luz eléctrica, con respecto a las zonas rurales, con respecto a la desigualdad que existe entre todos los miembros actuantes del sistema educativo, principalmente los niños, niñas y adolescentes y sus familias, eso no se iba a resolver en dos meses. Un problema que tiene años en este país y no se resuelve. No se podría resolver en dos meses. Entonces, lo que entiendo es que, como decía mi compañera anteriormente, los procesos necesitan empezar de alguna manera para que en el camino se vayan evaluando las situaciones y que se vayan aplicando las estrategias y técnicas que puedan ir capando cada una de las situaciones para que se dé este fenómeno de la equidad, porque sabemos que no todas las personas tienen el mismo nivel o el mismo acceso al Internet o el acceso a los medios tecnológicos o quizás incluso hasta radio y televisión. Entonces, lo que opino es que para poder garantizar que se van a cumplir, por lo menos en un porcentaje significativo, las competencias, se necesita establecer las estrategias que vayan de acuerdo a la necesidad de cada sector o de cada contexto. Bien, gracias. En este momento, Geryan Lantigua le va a hacer una pregunta a los panelistas para responderla de la misma manera como hemos hecho en este momento. Geryan, adelante. Sí, gracias a los panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Sisto Gabin hablaba de lo que tiene que ver con el objetivo político y el objetivo pedagógico, que son cosas que tenemos que delimitar y entender para poder llegar a una conclusión en este tema. La educación, independientemente de lo que podamos discutir aquí en el día de hoy, tiene un objetivo esencial, ¿verdad? Tiene un propósito, que es desarrollar competencias en los estudiantes, enseñanza, conocimiento. Es la esencia de... Están desarrolladas, están plasmadas, están planteadas, están claras, las conocemos, las estrategias que se van a implementar para lograr las competencias, el conocimiento, esas enseñanzas de esos estudiantes, que es la esencia de la educación. Bueno, en primer lugar, en primer lugar, en el currículum regular, en el contenido del currículum por competencias de la educación preuniversitaria del país, están establecidas. Ahora bien, como se ha definido un plan de emergencia debido a esta situación, el equipo del ministerio, encabezado por la viceministra de Asuntos Docentes y Pedagógicos, Ligia Pérez, estableció una llamada simplificación curricular, que no implica una transformación de fondo del currículum, sino una adaptación para tener un plan de emergencia en estos momentos. Nosotros, con toda responsabilidad, debemos decir que si usted le pregunta a un director de escuela, a un maestro, a una maestra, incluso a un director distrital o a un director regional, y si conocía hasta el día de ayer o hasta el día de hoy la llamada simplificación curricular, podemos estar seguros de que no. Incluso, ayer fue que la ADP, que hizo presencia en el acto de puesta en circulación que convocó el ministerio para los cuadernillos, ahí fue que solicitamos, que pudimos solicitar, que nos entregaran los cuadernillos para analizarlos, para estudiarlos, por eso debió hacerse antes. O sea, para esa simplificación curricular, el maestro y la maestra, que es el experto en la escuela, no fue tomado en cuenta. El ministerio no consultó e incluyó en todo este plan de formación y capacitación, incluyó instituciones que nada tienen que ver con lo pedagógico, como es el caso de EDUCA, como es el caso del PNUD, que no tiene experiencia en formación pedagógica tampoco en Europa, ni en ninguna parte. Y entonces, la simplificación curricular, si no se consultó al magisterio, al maestro y a la maestra, que es el que va a trabajar esas competencias, ese desarrollo con los estudiantes, entonces está claro que fue elaborado fundamentalmente por equipo de técnicos del MINER. Y cuando una comisión del sindicato acudió, ya prácticamente fue para informarnos. Por lo tanto, no hay claridad todavía. Lo que hay es incertidumbre en cuanto al programa de simplificación curricular para lograr la aplicación de las competencias. Gracias, maestro. Will Dania, por favor, la misma pregunta. Bueno, en respuesta a esas preguntas sobre las competencias, es bueno que yo aclare que yo no pertenezco al sistema educativo, pero tengo conocimiento y también he podido explorar unos cuadernillos de apoyo psicoafectivo. Yo estoy hablando del aspecto psicológico. Cómo ahora, en este nuevo proceso, se entiende que se deben elaborar actividades para que los niños, niñas y adolescentes puedan fortalecer sus habilidades emocionales y, aparte de eso, también puedan comprender el contexto en el que se están desarrollando y en el que están viviendo en la actualidad. Entonces, para eso, el Ministerio de Educación elaboró unos cuadernillos de apoyo psicoafectivo y en esos cuadernillos se plantearon actividades lúdicas para que se pudieran establecer o se pudieran implementar a nivel virtual. Y esas actividades, un cuadernillo repleto de actividades promotoras, de habilidades para la vida, de sana convivencia, de cultura de paz, todas esas estrategias emocionales tan necesarias para adaptarse a esta época y a este desafío tan lleno de incertidumbre, como dice el compañero, de estrés, de ansiedad, están plasmadas en esas actividades que fueron entrenadas, o sea, fueron transmitidas a los orientadores y psicólogos a nivel nacional para que pudieran implementarlo, capacitando a los docentes para que estos, a su vez, pudieran tener más herramientas para poder llevar los contenidos a sus estudiantes de una manera más óptima y efectiva. Bien, gracias, Wildania. Bueno, producto del contenido de la pregunta original, le corresponde ahora a Fermín Concepción, pero Geryan Lantigua le va a modificar la pregunta, producto de que su campo de conocimiento no es ese exactamente. Fermín, el ministro habló de un salto cuantitativo, cualitativo. No, no, él habló de que la educación dominicana iba a cambiar totalmente a partir del 2 de noviembre en función de la educación virtual. Él hablaba de que iba a llegar a todo el mundo. Está ahora mismo la República Dominicana preparada actualmente para iniciar con 2.800.000 estudiantes conectados a Internet. Está muteado, Fermín, estás muteado, estás muteado. Es simple la respuesta a esa pregunta y como ha expresado mi compañero, simplemente no estamos listos. Por eso, hace días atrás hablábamos sobre el boom de marketing que hizo el gobierno con el tema del 5G, que no era más que eso, porque como dijimos, no se iba a cerrar la prensa digital en dos meses. Es lo que yo veo dificultoso en este tema y es que si hablamos de competencias, vamos a iniciar el año escolar para enseñarles algo, para prepararlos para algo. Y no veo que a nivel del tema del currículum se pueda lograr que obtengan las competencias necesarias. Sí, como dice nuestra compañera, a nivel psicológico sí pudiéramos prepararlo para eso, para afrontar esta situación nueva. Y sí sería algo que sería fructífero para los estudiantes. Pero a nivel de competencias, de que se adquieran los conocimientos, que se logre el objetivo de que esos estudiantes estén preparados, vamos a poder decir a final de año que tú pasaste de grado, que tú pasaste un nivel. Porque si no vamos desde el punto de vista del sistema educativo dominicano, vamos por niveles, por grado. Cuando pase el año, ¿qué vamos a decir? Pasaste el curso, no pasaste, te toca repetir lo que es presencial. O sea, ahí es donde pongo en duda el afán. Sí hay que hacerlo, pero para otras cosas, para preparar las plataformas, para demás. Pero no para el tema de decir que ya continuamos con el punto de vista del año pasado, ya todo lo que se dio hoy, está por rado, vamos a decir. Como decían a veces, cuando había temas de que faltan pensados. O sea, no se daban las clases por mucho tiempo. Bien, gracias. Bueno, Mariel Santos nos queda para la pregunta original. Mariel, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Miren, por relación a si estamos en su totalidad listos, pues lógicamente no podemos decir que sí, porque no lo sabemos. Mariel, la estrategia. Yo me refiero a la estrategia metodológica y pedagógica para el inicio del año escolar. Ah, ok. Yo pensé que iba a ser una pregunta de... No, 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 no. No te toca esa. La estrategia, la metodología. Estamos listos. Miren, con relación a la metodología, en algunas partes de lo que Sisto ha planteado estoy de acuerdo. Y en otras también, ya dando la información general que se ha dado, con relación a la metodología, una cosa es lo que uno tiene como expectativa y otra cosa es lo que ya uno puede lograr en la realidad. Y ya vimos que el tema de la virtualidad en esta primera etapa de este inicio del año escolar no será posible porque no se han cumplido con la parte de la entrega de los equipos porque hay, como le dije, un procedimiento legal que cumplir para compra y todo lo demás. Pero con relación a la metodología, desde que se inició todo este proceso de la pandemia, ha sido acortado todo lo que tiene que ver el currículo por competencia. Y ahora de lo que se habla es de que las clases, como dijo el ministro, serán un poco más divertidas y que se ha hecho una reducción en el tiempo. que entendemos que no va a cumplir con su totalidad de lo que está establecido en el currículo, pero sí, dentro de lo mismo, se le van a dar prioridades a los contenidos principales y especialmente también a los contenidos extracurriculares que se van a incluir dentro de esta misma estrategia. Pero en sentido general sabemos que no en un 100%, como ya estábamos acostumbrados anteriormente, lo vamos a poder cumplir por un tema de tiempo, porque ya sabemos que a través de radio y televisión, grupo de WhatsApp, y sabiendo también que la metodología de evaluación que se ha planteado desde el viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, con la viceministra doña Ligia, quien es mi superiora, ella se ha establecido una evaluación de que, mientras tanto, los estudiantes, y así lo manifestó el ministro, van a ir respondiendo con los maestros por el grupo de WhatsApp, a las asignaciones de todas las partes pedagógicas. Y en los lugares que no haya tecnología o teléfono, internet, entonces lo van a hacer que los padres van a llevar esas asignaciones, si así lo desean. Y también viendo, ya una última parte, que no hemos hecho mención a ninguno, pero que sí se está contemplando, es de que el gobierno contempla, ya para enero en adelante, ver un tema presencial, cumpliéndome con la parte de los protocolos, y estableciendo una nueva estrategia para estas autorizaciones que se requieren de los padres, dependiendo de cómo avance el COVID. Pero con relación a la parte de implementación en sentido general, se ha simplificado, como ya se ha manifestado el tema del currículo, lo que conlleva que no habrá un cumplimiento total de la parte pedagógica con relación a lo que ya estamos acostumbrados. Bien, gracias, Mariel. Bueno, ahora nosotros vamos a darle un minuto para que cada uno de ustedes concluya una idea general, ¿no?, sobre lo que ha sido la intervención en este panel y los temas que se han tocado. Vamos a comenzar con Wildania. Un minutito para que te despida con un mensaje final. Adelante. Bueno, yo pienso que es importante tomar en cuenta, como decía desde el principio, y como decía mi compañero panelista, la visión pedagógica por encima de la visión política. Humanizar el sistema pedagógico, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que se pueda mirar con una perspectiva más flexible, porque todos estamos pasando por una situación llena de sorpresas. No estábamos preparados y tardará un tiempo para que estemos preparados y terribilizar las cosas, fatalizar los procesos. Quizás delante incluso de nuestros hijos, de los niños que están alrededor, eso lo que crea es una sensación de pérdida de tiempo, una sensación de fracaso. Entonces, eso no es lo que queremos transmitir. Hay muchas personas que tienen títulos, hay mucha gente que ha pasado sus cursos sin ningún problema y no han tenido éxito en la vida, se han suicidado, se han deprimido. Y entonces, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que los niños aprendan, que pueden salir de las situaciones y que siempre hay un entorno de aprendizaje. Gracias. Independientemente de que estén dentro de las técnicas académicas o estén en sus hogares. Muchas gracias, Huilaria. Muchas gracias. Muy agradecido. Fermín, es tu turno. Un minutito. Bien. Bueno, como mi área es el área de tecnología, creo que el gobierno debería hacer un esfuerzo extraordinario, por la misma situación, en tratar de cerrar la brecha digital. Y una vez se tenga un plan estratégico para desarrollar, cerrar la brecha, tener también un mismo plan para que el sistema educativo tenga un solo alineamiento, que se utilicen modelos que se hayan utilizado en otros países desarrollados para poder, de esta manera, nosotros cumplir con lo que es la competencia que necesitan los estudiantes y cumplir con el currículum educativo que es necesario para afrontar las situaciones y desarrollarse en el ámbito profesional. Bien, gracias, Fermín. Mariel. Bueno, quiero hacer un llamado especial a todas las familias, a los maestros, a todo el personal y cualquier persona que pueda ayudar en este proceso que iniciamos el lunes. Es un llamado para que nos involucremos, para que aportemos otras ideas de cómo me funciona a mí con mis hijos y cómo le puede funcionar a usted con lo de usted, que seamos parte de la solución. Porque en este momento es cuando más el país necesita unificar criterios, es más cuando se necesita que unidos, como si fuéramos una sola familia, y así lo somos en toda la República Dominicana, para que podamos salir fortalecidos en el cumplimiento de las políticas educativas que están establecidas y en este plan de emergencia que ha surgido por la situación del COVID, en la que esperamos que todos formen parte de estas soluciones. Y además decirle que dentro de todo el quehacer de la escuela, desde el espacio donde se encuentre un maestro, un director y cualquier autoridad, estamos llamados a apoyar a las familias, apoyar a nuestros estudiantes, porque sabemos que al final, cuando podamos decir que ya esto de la pandemia ha culminado, nosotros vamos a tener muchos aspectos positivos y psicológicos que aportar. Estoy muy de acuerdo de que valoremos y que vamos a entusiasmar a nuestros hijos con todo esto, de acuerdo al contexto y la realidad que tenemos como familia. Pero no dejemos de hacer lo que nos corresponde para ser parte de la solución. Gracias, Mariel. Poeta Sisto Gavín, un minutito para que dé un mensaje final. Gracias. Adelante. ¿Está muteado, Sisto? ¿Está muteado? Sisto, dale para atrás al discurso. Adelante. Ahí sí. Ahí sí te oigo. Alto y claro. Dejar claramente establecido que el Magisterio, y así lo ha comunicado al país, asume el desafío, claro que sí, y lo ha asumido, independientemente de todos los aspectos críticos. Ahora bien, la evaluación sistemática, flexible, permanente, no debemos nunca dejar de hacerla, y mucho menos en educación. Está claro que lo que ha pasado con la apuesta de la gestión que encabeza el ministro Fulcar de cara al lunes 2 de noviembre, es porque asumieron el negocio por encima de la educación, lo privado por encima de lo público, y no colocaron en primera instancia la visión democrática de consultar a todos los actores, y entonces haberse metido en camisas de once varas, que nosotros seguimos dudando, a pesar de que estamos asumiendo todo el proceso, pero dudamos mucho que los éxitos sean los esperados. Bien, gracias a Sisto, Gabin, muchas gracias a Mariel Santo, a Fermín Concepción, y a Huildania Peralta por permitirnos este interesantísimo panel, producto de que el lunes próximo iniciará una nueva modalidad en la educación dominicana. Gracias a ustedes, estamos agradecidísimos de la participación. Muchísimas gracias. Cómo no, cómo no. Bueno, señores, y nosotros nos despedimos hasta el lunes. Hoy termina el programa, ya regresaremos el lunes. Pasen un magnífico fin de semana, recuérdense que tiene que cuidarse, evitar el contagio del COVID, para tratar de ver si nosotros podemos bajar la incidencia de esta pandemia. Pasen feliz resto del día y buen fin de semana. Nos vemos el lunes.